... Estamos ahora con Iván, Iván, al final del partido 3-5, coméntanos. Bueno, la primera parte ha sido un poco sosa, sin mucho aliciente, en el que nos vimos superados rápido por un gol que vino así sin contar con él. Luego, bueno, estuvo ahí el partido un poco igualado, sin mucha chicha, y al final nada, en la segunda parte ya fue un poco más real del nivel que ambos equipos pueden dar, pues nada, decantóse para el lado del Carabia, que hay que daros una enhorabuena porque jugaron un buen partido. Nosotros estuvimos ahí, estuvimos ahí tanteando el partido, pero al final en una jugada prácticamente tonta, en la que desde que se te van los partidos, con un saque de falta muy rápido por parte de ellos, cosa que hay que felicitarles porque son el fútbol también de palistos, Pues luego nada, ellas nos pusimos a perder de dos y luego hicimos lo que pudimos, pero luego ya se plantaron bien atrás y bien. Al final, bueno, dos equipos que acabaron arriba, yo creo que merecidamente, porque fue un juego desarrollado sobre todo en la segunda parte de la temporada por nuestra parte y en la primera por parte de ellos, y bueno, al final ahí estamos. Muy bien, sí que es verdad. Oye, te hago la misma pregunta que le hice al capitán del Carabia al final. ¿De cara a la próxima temporada qué? Bueno, en principio seguimos todos, menos el portero, que ya lo deja, y bueno, pues habrá que hacer algún fichaje porque andamos cortos de plantilla, hay que mirar. La gente no se nena mucho porque hay mucho compromiso para los fines de semana y demás, pero bueno, algo vendrá, algo vendrá. A ver si se recupera Quique, que fue una baja importante a lo largo de esta temporada. Y bueno, con Quique y otro refuercín, pues para volver a estar luchando por el ascenso, por lo menos, como este año. Muy bien, Iván, gracias por todo y a ver la próxima temporada si nos volvemos a ver por aquí. Nada, mucho ánimo para todos, expulsala. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.